Música Solo, solo, solo tu mi amor, eso que brilla en mi vida Mami queda de colores, llena de melancolía Me ha devuelto la alegría Quiero verte en tu jardín amor, eso que brilla en mi cuerpo Porque me ganas con fruto, de nuestro poder inmenso Ay, mi amor, cuánto te quiero, cuánto te quiero Estaré siempre a tu lado, giganita canatera Y ya viene este mundo, me alejara de tu vera Estaré siempre a tu lado, giganita canatera Y ya viene este mundo, me alejara de tu vera Y ya viene este mundo, me alejara de tu vera Y ya viene este mundo, me alejara de tu vera Estaré siempre a tu lado, giganita canatera Y ya viene este mundo, me alejara de tu vera Pero me alejara de tu vera, me alejara de tu vera Y ya viene este mundo, giganita canatera Y ya viene este mundo, me alejara de tu vera Estaré siempre a tu lado, giganita canatera Y ya viene este mundo, me alejara de tu vera Estaré siempre a tu lado, giganita canatera Y ya viene este mundo, me alejara de tu vera Estaré siempre a tu lado, giganita canatera Y ya viene este mundo, me alejara de tu vera Estaré siempre a tu lado, giganita canatera Y ya viene este mundo, me alejara de tu vera Estaré siempre a tu lado, giganita canatera Y ya viene este mundo, me alejara de tu vera Es estar tan Rule 80 Y ya viene este gobierno, giganita canatera Y ya viene este mundo, a tu vera